hola hola bienvenidos a mi canal creaciones en perlas mi nombre es paola yo les voy a enseñar hoy hacer esta mandarina súper fácil ya hemos hecho en mi canal ya tienen cómo hacer la banana cómo hacer la pera y ahora vamos a hacer esta linda mandarina para esto vamos a utilizar perlas en tamaño número 4 color naranja color verde y una hojita para no hacer nuestra hoja la vamos a colocar directamente ya hecha entonces vamos a empezar cogemos nuestro hilo colocamos 6 naranjas cruzó la última me queda módulo de 6 ahora voy a colocar 5 naranjas voy a cruzar la última y me va a quedar un módulo de 6 voy a pasar una y en el hilo de la mano izquierda voy a colocar 4 cruzó la última me va a quedar otro módulo de 6 vamos a formar toda esta vuelta módulo de 6 paso una y me va a quedar otro módulo de 6 y me va a quedar otro módulo de 6 paso una y me va a quedar otro módulo de 6 paso una y me va a quedar otro módulo de 6 paso 1 cruzo la última, módulo de 6, ahora voy a pasar 2, coloco 3, cruzo la última, me queda módulo de 6, ahora ahí voy a pasar una con el hilo de la mano derecha, coloco 4, cruzo la última, me queda módulo de 6, paso 1, coloco 3, cruzo la última, me queda módulo de 5, paso 2, coloco 3, formamos un módulo de 6, paso 1, coloco 3, cruzo la última, módulo de 5, vamos a ir formando módulos de 6 y de 5, paso 2, coloco 3, cruzo la última, coloco 3, cruzo la última, coloco 3, coloco 3, cruzo, y he formado módulo de 6, paso 1, coloco 3, cruzo la última, me queda módulo de 5, paso 2, coloco 2, coloco 2, coloco 2, coloco 3, coloco 3, cruzo la última, me queda módulo de 6, paso 1, coloco 3, coloco 3, y he formado módulo de 6, paso 2, y he formado módulo de 5, paso 2, coloco 3, coloco 3, cruzo la última, me queda módulo de 6, ahora para cerrar esta fila vamos a pasar 2, coloco 2, coloco 2, cruzo la última, coloco 4, y he formado módulo de 6, coloco 4, 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 coloco 2, coloco 4, coloco 5, coloco 5, coloco 3, coloco 4, Estamos formando solo módulos de 6. Voy a pasar 2. Coloco 3. Cruzo la última. Y he formado módulos de 6. Ahora voy a repetir esto. Vamos a repetir. Módulo de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a repetir 8 veces más módulos de 6. Muy bien, hemos repetido 8 veces más módulos de 6. Tenemos toda la vuelta. Módulos de 6. Ahora para finalizar esta vuelta vamos a pasar por 3. Voy a colocar 2 y cruzo la última. Ahora paso 1. Coloco 4. 4. Cruzo la última. Y me queda un módulo de 6. Voy a pasar 2. Coloco 2. Cruzo la última. Me queda un módulo de 5. Voy a pasar 2. Coloco 3. Cruzo la última. Cruzo la última. Y formamos módulo de 5. Ahora vamos a seguir haciendo módulos de 6 y de 5 hasta terminar esta vuelta. Vamos a hacer módulo de 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Hasta terminar en un módulo de 6. Bueno, ya hemos terminado esta vuelta haciendo módulos de 6 y de 5. Hemos hecho módulos de 6 y de 5. Ahora, para finalizar vamos a pasar por 3. Voy a colocar 1 y cruzo. Nos va a pasar por 1. Nos va a quedar ahí. Ahora voy a pasar con el hilo de la mano derecha voy a pasar por 1. Con el hilo de la mano izquierda voy a pasar por 1. Ahora, con el hilo de la mano izquierda voy a colocar 3. Cruzo la última. Me queda módulo de 6. Paso 3. Voy a pasar 3. Voy a pasar 3. Pongo 2. Cruzo la última. Me queda módulo de 6. Paso 3. Bueno, he pasado 3. Coloco 2. Cruzo la última. Módulo de 6. Estamos formando módulos de 6. Paso 3. Paso 3. Coloco 2. Cruzo la última. Repito, paso 3. Coloco 2. Cruzo la última. me queda módulo de seis para cerrar vamos a pasar por cuatro coloco una y cruzo tengo módulo de seis ahora en este módulo de seis voy a pasar voy a pasar por una voy a trabajar en ese módulo estoy ahí ahora voy a colocar dos verdes cruzo la última me va a quedar un módulo de cuatro ahora voy a colocar una verde vamos a hacer la hojita coloco una verde una hoja tres verdes de esta manera voy a dejar una verde a un lado y el mismo hilo lo voy a pasar por las dos verdes por la hoja y la verde que está abajo voy a jalar me va a quedar de esta manera ahora ahora el hilo de la mano derecha paso dos coloco una cruzo perdón una verde una verde nos queda este módulo de cuatro ahora para amarrar con el de la mano derecha vamos a pasar por una naranja y con el hilo de la mano izquierda vamos a pasar por una verde y por una naranja ahí se encuentran nuestros hilos y amarramos apretamos bien luego podemos pasar el hilo en una perla para jalar y esconder el nudo como pueden ver el nudo ya no se ve está escondido y vamos a cortar y ya tenemos lista nuestra mandarina tenemos dos mandarinas y vamos armando nuestra colección de las frutas si les gustó este vídeo les invito a darle like también les invito a compartir para que muchas personas más puedan verlo y también pueden hacer estas hermosas creaciones en perlas nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós adiós